negocios, pero ahora lo vamos a hacer desde la formación, desde la ampliación de la oferta educativa que viene creciendo de manera sostenida en los Estados Unidos, uno de los destinos que más eligen los argentinos, los profesionales para ir a estudiar y cada vez hay más programas de especialización y más opciones para el público que quiere tener una experiencia en el exterior y formarse en una de las casas más prestigiosas de los Estados Unidos. La tenemos en comunicación a Carolina Talatinian, ella es coordinadora del programa Education USA en Argentina, que viene a promocionar justamente la variedad de oferta educativa que hay en los Estados Unidos y que está disponible ahora para los argentinos también. ¿Cómo estás Carolina? Muchas gracias por este contacto. Hola Agustina, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, como bien decías, en esta ocasión estamos promocionando, estamos organizando una feria de maestrías en Derecho, es un nicho digamos, es algo bien específico, venimos de hacer una feria que fue multitudinaria en septiembre, que estábamos promocionando carreras de grado, de posgrado, cursos cortos, pero en esta ocasión es una feria específica para promocionar maestrías en Derecho en los Estados Unidos. Carolina, ¿cuándo se va a estar haciendo para el público que nos está escuchando y tal vez está interesado? ¿Cuándo y dónde y cómo se puede participar? Porque es un espacio sin dudas para ir y, bueno, obtener información, sacarse dudas, averiguar. Esto va a ser el lunes 21 de octubre en el Hotel Sheraton Retiro en la ciudad de Buenos Aires, esto es de 18 a 21 horas y la entrada es gratuita, solo que es con inscripción previa. En todas nuestras redes de Education University Argentina pueden encontrar toda la información para inscribirse. Education University se escribe Education USA Argentina y nos pueden encontrar tanto en nuestra página educationusai.org.ar o en nuestras redes, Education University Argentina, en las redes de la embajada también la están promocionando porque justamente Education University es una red del Departamento de Estado de los Estados Unidos que promociona, ¿no? Todos los estudios, las oportunidades de estudio en los Estados Unidos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una oportunidad más que van a tener abogados, abogadas, estudiantes de derecho que estén pensando en internacionalizar su educación, van a poder venir a hablar con representantes de hasta 15 universidades que si entran a las redes van a ver cuáles son las universidades que participan, van a ver charlas informativas sobre el proceso de postulación universidades, va a estar también la comisión Fulbright, que es una comisión de intercambio entre los Estados Unidos y la Argentina, que da becas. Entonces, es un gran punto de partida para todas aquellas personas que están pensando en internacionalizar su educación, su carrera, ¿no? Carolina, en los últimos años y sobre todo hablando de este año puntual, ¿cómo viene en términos de demanda la cantidad de estudios en Estados Unidos que están requiriendo profesionales argentinos hablando en el caso de estos cursos y estas maestrías para abogados? Digo, ¿creció la demanda? También tienen un costo estos programas que no cualquiera quizás puede acceder, entonces tal vez son como más, no sé, están un poco más exentos a la coyuntura, pero digo, ¿vieron por la crisis alguna merma en la cantidad argentina yendo? ¿Cómo juega el dólar? Porque ahora es verdad que, bueno, el dólar viene estando planchado y eso quizás hace para muchos que tienen ahorros, se abre una oportunidad para poder aprovechar la ocasión, digo, ¿cómo juega el contexto en ese sentido? Sí, lo sorprendente en nuestro país nunca deja de sorprendernos. En los últimos cinco años creció un 25% la cantidad de argentinos que se fueron a los Estados Unidos, o sea, después de la pandemia recuperamos los números y nunca tuvimos números tan altos de argentinos estudiando en los Estados Unidos, ¿no? Todavía no es una representación grande, ¿no? Si mal no recuerdo eran alrededor de 2.500 argentinos que estaban el año pasado estudiando en los Estados Unidos, pero la verdad es que también el acceso a la información y la posibilidad de acceder a las becas que ofrecen las mismas universidades también hace que esto sea un poco más posible para más argentinos, ¿no? Porque antes no había tanta información sobre cómo es postular hacia las mismas becas que dan las mismas universidades. Nosotros desde Education University tratamos de que los argentinos puedan hacer uso de todas esas becas que dan las mismas universidades que a veces por no conocer cómo es el proceso de postularse a las mismas, los argentinos no las aprovechan. Entonces lo que hace Education University es tratar de socializar lo más que se puede todas esas oportunidades para que, obviamente, sí, cierto poder adquisitivo tenés que tener para poder por lo menos cubrir algunos gastos, ¿no? Pero hay becas que van desde el 100% a becas que van desde, no sé, el 10%, ¿no? Y ahí depende de la situación de cada uno y también del perfil académico, ¿no? Porque, bueno, estamos en semanas en las que venimos hablando mucho de nuestra educación y la verdad que las universidades estadounidenses vienen a buscar a estudiantes argentinos porque vengan de universidades nacionales, vengan de universidades privadas, la calidad de estudiantes, de profesionales que encuentran, siempre resaltan, ¿no? El perfil de profesionales que encuentran acá en la Argentina. Por eso siempre es una parada, este es un tour que hacen los representantes y siempre resaltan que en la Argentina encuentran no solo cantidad de candidatos, sino también calidad. Carolina, y respecto de los precios, porque obviamente habrá una dispersión muy grande según la casa de estudios, la duración, bueno, me imagino que hay una variedad realmente importante entre un programa y otro, pero más o menos de qué precio estamos hablando como para decir, bueno, el más económico parte en Aprox, ¿cuánto? Y mira, podemos pensar desde los 35.000 a los 70.000 dólares tranquilamente por año. Igual el LLM suele ser un curso de un año y eso es sin ningún tipo de beca, ¿no? Claro, este es el costo total. Este es el costo total, total de costo de vida, costo de, digamos, pensando en los estudios, pensando en... Ah, ok, o sea, es el presupuesto que la gente tendría que manejar, no solo el valor del programa, es el programa más el costo de vida allá. Claro, porque las universidades estadounidenses siempre te presentan todo el gasto que te va a significar estudiar ahí por un año. Los LLM, que son las maestrías en Derecho, suelen durar un año. Entonces, sí, muchas veces, dependiendo del poder adquisitivo de cada uno, hay universidades que dan más beca, otros menos beca, a veces hay algunas personas que prefieren pagar un poco más, pero tener el título de una universidad de renombre, otros que no les importa tanto eso, sino poder obtener esa práctica, esa maestría que está más enfocada en lo práctico o especializarte en un tipo de área del Derecho que por ahí no la encuentran acá, ¿no? Eso es lo lindo también que tienen las universidades en Estados Unidos, que tienen como mucha especificidad y mucha posibilidad de la práctica, ¿no? Entonces, hay un poco para todos los gustos, pero obviamente que obtener, aprovechar esas oportunidades, para poder uno aprovechar esas oportunidades, uno las tiene que conocer. Ya para ir cerrando, porque nos estamos ya aproximando al cierre del programa, ¿hay alguna demanda en particular de, justamente esto que decís vos, una especialidad por sobre otra, algo por lo que los argentinos hoy se estén inclinando más? Qué buena pregunta. Mira, yo veo mucho el tema de derechos humanos en Argentina, siempre veo mucha gente interesada, también está empezando a aparecer todo un interés bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con, bueno, bien, ahora se viene todo, se puso de moda, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, entonces hay todo un área del derecho que se está explorando. Bueno, pero bueno, la parte de, digamos, los derechos humanos siempre es una fija en la búsqueda de los argentinos, pero bueno, la voy a explorar y la voy a estudiar un poquitito más para la próxima, pero sí, de esas muchas preguntas tenemos. Bueno, la próxima que hablemos entonces nos contás. Carolina, muchas gracias por este contacto, y bueno, que tengan mucho éxito, y recordamos para todos aquellos que quieran ir a visitar la feria, dijimos el lunes... El lunes 21, en el Hotel Sheraton Retiro, de 18 a 21 horas. Ahí está. Encuentran toda la información en educationusa.org.ar. Bueno, de forma gratis, pero con inscripción previa. Exacto. Bueno, Carolina, muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias a vos. Chao, chao. Escuchábamos a Carolina Talatinian, coordinadora del programa Education USA, hablando ahí sobre las oportunidades de viajar a estudiar a los Estados Unidos una maestría en Derecho.